cosas distintas, y las dos son muy importantes. Ahora, respecto del gobierno, que es lo que tú me preguntas, ha corrido poco tiempo, o sea, no han pasado cuánto ya, dos semanas menos, diez días. Y entonces es difícil medir, porque no hay experiencia de gobierno, y entonces de repente hay mucho entusiasmo de juventud, de creer que porque uno llegó, las cosas van a cambiar así, tan fácil, pero eso yo creo que se va a ir habituando. Lo que sí veo es que va a tomar un tiempo, que puede ser, por lo menos yo, para hacer una evaluación hay que dejar pasar unos cinco o seis meses, pero va a tomar un tiempo para pasar de una vereda a la otra, de que hay presos políticos a que no hay presos políticos, de que hay que hacer retiros y que no hay que hacer quinto retiro. Entonces, esa pasada de un lado a otro, que es la de, el impulso a la serenidad, va a tomar un tiempo, y se va a ver, y tenemos que medir eso. Yo, me parece que están haciendo el esfuerzo, y que van a tener que decir las cosas dos veces, o sea, esto no era malo y ahora es bueno. Entonces, pero eso yo creo que se va a entender, pero va a tomar tiempo. De manera que estamos en esta fase de paso de veredas. Sí, no exento de algunos errores.